El director de Mercadotecnia de la Secretaría de Turismo del Estado aquí en Baja California, Edric Reyes. Edric, ¿cómo estás? Bien, David. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Oye, pues tienen un evento muy importante mañana. Sí. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? Mira, cada año nosotros hacemos un evento de promoción turística para los residentes del Estado. Este año, pues bueno, lo vamos a catalogar como histórico porque el formato cambia totalmente. Prácticamente es un evento que se denomina C-Turista Fest Baja California y prácticamente es para que los habitantes de todo el Estado conozcan la oferta turística en estas próximas vacaciones largas. Oye, ¿pero qué va a haber en el evento? ¿Dónde es? Va a ser en la explanada del Centro Cultural Tijuana. Aquí en el Secud, así que está muy fácil llegar. Sí, ese es un punto de referencia. La entrada es totalmente libre. Va a estar dividido por pabellones, pabellones de ranchos y balnearios, tour operadores, ruta del vino, comida urbana, ruta de la cerveza artesanal. Vamos a tener un talento local, talento artístico con un... Pues hay unas sorpresas. No me quisiera divulgarlas, pero... Pero hay que ir. Es la lección, hay que ir. ¿A partir de qué hora? De la una de la tarde a ocho. De una a ocho de la tarde. De una a ocho de la tarde. Y en cuanto a las ofertas, digo, más allá de eso, pues los que participen van a tener, me imagino que asuntos atractivos que ofrecerán los visitantes. No sé si ofertas, descuentos, ¿qué va a haber? Vamos a estar de unas cortesías en los distintos destinos de Baja California, desde Bahía de Los Ángeles, San Quintín, Tecate, Mexicali, San Felipe. Y bueno, van a ser trivias y rifas que vamos a estar haciendo. Y el maestro de ceremonias, el animador, es el que va a tener las dinámicas en conjunto con todos los que nos visiten. Para que se lleven ahí algunas sorpresitas. Exactamente. Y algún ejemplo del tipo de experiencias que va a haber ahí, algo que me puedas contar, sin muchos goles. Muy bien. Bueno, uno de los objetivos que traemos en este año es posicionar al Estado como turismo de aventura y ecoturismo. Entonces, va a haber muchos turoperadores con equipos que utilizan en rappel, en kayaks. Entonces, les van a estar ahí enseñando cómo utilizarlos, obviamente de una manera muy sencilla. Pero la idea de este evento es que tú vayas y apartes y reserves y compres tus paquetes turísticos. No es un evento al que te van a dar el folleto y luego vas a hablar. Ahí mismo vas a poder interactuar, negociar y si traes a toda tu familia, que te armen tu paquete a la medida, en este caso. En función de tu gusto vacacional. Porque allá es algo muy característico de Baja California. Hay un poco de todo. Dado también las condiciones geográficas de nuestra ciudad. Por ejemplo, este turismo de aventura, ¿dónde se da generalmente? ¿Cuáles son los destinos más...? Pues mira, se da más al este y al sur del estado. Ensenada es el municipio más grande de México y obviamente tiene más atractivos y productos turísticos. Sin dejar a un lado el rappel en La Rumorosa, por ejemplo, el kayak en La Bufadora, Tecate con el senderismo, el ciclismo de montaña. En fin, todos los destinos tienen una vocación propia, pero al final todos se correlacionan entre sí. Y somos un estado que sus destinos están en una distancia corta, Baja. Y aparte el escenario, cuando tú manejas de Tijuana a San Felipe, pues tienes una belleza que se llama Rumorosa. Después tienes un desierto y después tienes mar. Entonces, es único nuestro estado. En un par de horas puedes ver tres o cuatro mundos totalmente distintos. Totalmente. Hay quienes nos escuchan mucho en el sur de California. También hay quienes tenemos incluso llamadas de gente que nos ve a través de internet, por ejemplo, en zonas muy cercanas como Arizona, como Nevada. Generalmente pensamos la macroregión como Tijuana-San Diego, pero creo que es mucho más amplio. A quienes nos ven en esas partes de Estados Unidos, también habría que invitarlos, Cédric. Sí, de hecho hicimos ahí una pequeña campaña al sur de California. Esta es la primera vez que el evento se abre a residentes del sur de California. Repito, es un evento para todas las edades, para toda la familia. El elenco artístico, eso sí lo podemos decir. Sí, sí, claro. Va a estar la ballena de Jonás, que es una banda local. Excelente, de lujo. Sí, vamos a tener la danza Tijuana, con unos bailes típicos de la región. Asimismo, la banda Agua Caliente y un tributo a los famosos Beatles también vamos a tener. Entonces, el evento va a estar de lujo. Sí, sí, sí. Se llama C-Turista Fest. Baja California. C-Turista Fest Baja California. Exactamente. Es mañana sábado 16 de mayo. Exactamente, de una a ocho de la tarde. De una a ocho de la tarde en la explanada del Centro Cultural Tijuana. Sí, para que nos acompañen, por favor. Va a estar muy padre y, repito, tenemos tres sorpresas en particular que le va a encantar a los que estemos ahí. A ver si lo convenzo ahorita entre corte, en el corte que me diga aquí en cortito, al cabo que nadie escucha. Edric, muchísimas gracias. Ahora es a ti. ¿Algo que se desagregar antes de despedirnos? Pues solamente también mañana vamos a estar entregando la tarjeta C-Turista en Baja California. Recordarles a toda la ciudadanía que la tarjeta no tiene vigencia anual. Tiene vigencia durante los seis años de este ejercicio. Entonces, yo les pido que guarden su tarjeta 2014, 2015, porque al final los beneficios son más. Bueno, los que tengan esta tarjeta C-Turista en Baja California, lo que obtienen son descuentos en cualquier, bueno, en todo un catálogo de negocios. Hay una lista, hay una lista de hoteles, ranchos e incluso hasta casas de cine, lo pueden encontrar en la página C-Turista BC.com, viene por destino. Sí, porque hay hoteles que incluso tienen 50% de descuento, hay cosas muy atractivas, si usted quiere hacer turismo en Baja California, créame que con esa tarjeta se va a dar unos ahorros tremendos que además le va a dejar las ganas, no solamente por lo que va a conocer, sino también por el bolsillo de repetir las experiencias, sin duda, ya me ha tocado aprovechar esos beneficios. Edric, muchísimas gracias. Gracias a ti, David. Por aquí nos vemos muy pronto, buenos días. Gracias, buenos días.